Cuando la rutina te atrapa Este chico ha habido suerte, nos ha salido muy estudioso Dudo mucho que supere el tercer sal La solución está en salir un rato Si está más vivo que nosotros Hasta se ha comido todo el chocolate El chocolate del loro En su sábado de SuperSIM 11 de la noche Te ves, sonríe contigo